hola a todas y todos como están bienvenidos y bien bienvenidas un día más a mi maravilloso canal te traigo lo que ha pasado en el debate de la isla de las tentaciones que de verdad vaya pachanga de programa también les digo eso de estar viendo a todo el plató viendo la tabla simple y todos sabemos ya lo que estaban viendo porque lo llevaban poniendo toda la noche que gilipollas es esta señores encargados del debate de poner en los cebos el vídeo que luego nos van a poner como adelanto de la hoguera es que lo han puesto completo si es que de verdad la culpa es mía por ver esta mierda en directo y no verla repetida sin anuncios sabe lo que te digo creo que el debate de las tentaciones es algo que no se debería de emitir en la tele en abierto y el que quiera verlo que lo que lo vean en mi tele plus básicamente por el tipo de contenido que ofrecen entre spoiler y nada sabes pero bueno yo no sé si media se ha propuesto acabarse su propia tumba últimamente y claro al final tenemos que echar la imaginación los youtubers para hacer un vídeo que quede medianamente en condiciones y que la gente pues no le den ganas de cagarse en ti y que saltar el siguiente vídeo así que te voy a contar han estado en el debate carmen elena y por último pensé que iba a estar el hugo paz menos maga no era dios mío pero fue vladimir qué pasa que el hugo se lo estarán reservando para otro es que tengo miedo es que de verdad o sea en serio stop hay que renovar plantillas medias de españa también les digo que no sé si van a traer caras conocidas que sea gente que nos cae bien o algo vamos a empezar con carmen para que no lo recuerde carmen era amiga de de javi y también fue pretendiente a de mario que mario luego la cambió por valeria luego volvió se enrolló con ella luego vuelve en fin que hubo hay un chatoné bueno se estaban metiendo con ella porque dice es que lo intenté con media isla no lo intenté con andré o litigón y acá estaba todo el mundo ha sido a ver que es una tentadora ha entrado a hacer su trabajo y obviamente si un tío no me está dando pie voy a ir a por el siguiente que me haga casito porque he venido aquí a eso yo estoy soltera hola que esos comentarios son los que le tendrían que haber hecho a cristian no a una tentadora soltera hasta que no nos ubicamos bueno carmen dice que ella lloró porque saben que carmen salía llorando los vídeos y yo he llorado porque no estoy acostumbrado a pillarme así por una persona y te pillaste de mario pero vamos a ver en qué momento o sea me explico no estoy acostumbrado a pillarme por una persona salvo cuando veo que un tío que le dice a su novia que se va a controlar y que va a recuperar su amor vuelva a caer otra vez la misma noche que vuelve de la hogar de confrontación es que hay personas en este mundo que van pidiendo guerra mira a mí hay gente que me da pena porque les ha tocado gente muy capulla al lado una novia un novio que tú dices joder vaya vida de mierda que le estás dando a mi amigo o a mi amiga pero es que hay gente que la va a buscar hay gente que se busca a los infieles a los capullos se lo buscan se lo buscan le gustan así y claro están adictos como esta especie de toxicidad no porque si no no me explico que te comportes como si fueras una veja melifera en plan de capullo en capullo así que no sé yo creo que hay gente que más que lástima me debería me debería dar hasta envidia porque parece que va buscando alguien que te joda la vida y lo encuentra joder ojalá hiciera yo eso que llevo años buscando ganar la lotería a ver si me gano 50 euros y me desaparezco de todo por 50 euros bueno carmen dice que además se puso muy nerviosa durante el programa porque estaba empezando ya sentir yo aquí ya no la compro pero bueno a ver que a mí carmen me gusta o sea que tampoco puedo atacarla muchísimo además dice que le hubiera encantado tener una cita con mario pero que son incompatibles porque los dos tienen mucho carácter también te digo que lo del carácter de mierda de mario es pura fachada porque luego tiene a laura delante y se viene abajo corriendo a que eso no te lo ha contado pero ya tú lo has visto desde tu casa entonces podrías reaccionar un poquito a eso porque sin embargo cuando cuando es javi sí que se le amenaza y todo que ahora verán cuando lleguemos a contar lo inédito de las tentadoras sentenciando a javi pero me hace gracia porque mario ha sido de verdad ha estado con la cabeza agachada con laura durante toda la la hoguera de confrontación y sin embargo luego ha visto que tiene otro carácter no está chocado eso un poco en fin pero bueno y no tuviste la cita porque el otro estaba empeñado en irse con valeri a que sea más bonito valeri más moderno más nuestro bueno además dice que el orden natural de las cosas era que mario tuviera la cita con valeria porque al menos tuvieron una conexión física sí porque lo que es emocional yo creo que mario no podría empatizar con nadie absolutamente en el mundo yo creo que mario puede ser no tengo pruebas pero tampoco dudas que es de los que se citan con una dominantris de estas que te empiezan a decir pone el culo en litro que te voy a sacar los huevos calientes no sé qué venga limpia el baño así en plan amanines tengo yo mi teoría especulada bien además dice carmen es que yo de verdad no sé si reírme o llorar dice es que no estuvimos más tiempo juntos porque yo no quise porque pasaba del tres pueblos pero si acaba de decir que lloraste porque te pillaste hay por el amor de dios no pasaron tiempo más tiempo juntos porque mario estaba enchochao con la otra y estaba con ese doble juego porque como dice medianoche esta gente tenía sus pactos de fuera de venga vamos a generar contenido pero no pasemos de ciertos límites más que nada por mi ego no por el tuyo que a mí me da igual el tuyo sabes esto lo dijo laura y mario o sea cada uno tiraba para sí mismo y además reconoce que mario sí que habló bien de laura vaya como cambia el cuento cuando ya ha terminado el concurso bueno nos ponen un momento inédito de carmen diciendo a javi que lo ha defendido al máximo que puede estar súper orgulloso de ella porque lo ha dejado muy arriba y que claudia es mala bueno no hacía falta que viniera carmen a recordarnos quién es claudia pero ya les digo pero bueno además le dijo que le dijo a javi que no volviera con ella y javi estaba pensando en plan bye dios mío que de sesión me ha llevado que yo pensé que ustedes iban a llevar bien y vamos a salir de aquí todos de amigos el javier pobre planeando ya irse a apuntó a aportumbría con toda esta gente y estas no se pueden ni ver y ella no amistad nada porque es montón de mala porque bueno hija bueno bueno relájate también un poco sabe no sé por qué se está viendo que el chaval todavía es como que intentan abrirle los ojos a javi y ella misma reconoció javi nos escuchaba pero le entraba por un oído le salió por el otro es sí que es como en el fondo tendría que ser y les digo mi planteamiento cuando yo pido opinión a un amigo cuando yo pido opinión no es porque porque luego la gente se enfada oye vamos a ver vamos a ver tú me puedes dar los consejos que te dé la gana ahora yo como persona adulta que javier tiene mira empecé diciendo tenía 21 luego me dijeron que tenía 25 ahora salió que tiene 28 que me le pasó una suscriptora dentro de poco es mi padre pero bueno dentro de su mayoría de edad estará ya por los 64 años puede hacer lo que le salga de la punta del nardo o sea podemos aconsejar y nos podrá gustar o menos más o menos su decisión pero es que al final decirle a una persona adulta lo que tiene que hacer con su vida hola ay dios mío como se nos va de las manos el ser matriarcas y patriarcas porque vamos bueno jessica le dice que se vuelve con claudia a javi le dice si vuelves con claudia se van a reír todos de ti javi hazme caso bueno si no nos reímos de ti porque pasó de ti me dio baila conmigo y ahora ha pasado de ti media isla de las tentaciones no creo que no vayamos a reír mucho de javi y carmen no es que voy más allá si vuelves con claudia a mí no me vuelvas a hablar en tu vida hola espero que sea una forma de hablar porque vamos joder que ahora yo tenga que decidir las cosas en base a lo que las tentadoras me están diciendo que haga digo yo bueno marta marta peñate dice que eso de que claudia caiga con la excusa de que javi cambie no cuela del todo y aquí le doy toda la razón a marta peñate no sé cómo lo verán ustedes pero a mí esta chorrada de no yo quería que yo me enrolla no es que parece que me enrollo con otro y le da igual claudia no te igual a todo has caído con álvaro o sea no has caído con enrique de borbón enrique felipe de borbón yo qué quieres que te diga si esa es tu excusa para caer y quedar lo más digna posible y que y ganarte la con como la aprobación no pero no hija estás enrollado con álvaro porque estás enchochao ya está no pasa nada estás encaprichado sí que pasa para javi pero para el resto de la audiencia que está pasado sin pena ni gloria que es que si marta peña te no dice esta pregunta yo ni me acuerdo arancha la experta que vaya noche me dieron a la pobre experta de verdad le dice a carmen que cree que javi ha demostrado que no es el más débil de la villa pero que no escucha los consejos como ya dije yo anteriormente carmen reconoce caer por aquí y sale por allí es que volvemos a lo mismo que son los consejos mira yo una vez tuve una movida con una suscriptora supongo a estas alturas porque más nunca me escribió porque empezaba a felicitarme felicitarme que me cumple felicitarme que me cumple digo no es que yo no hago esas cosas no sé que salga de mí saber a lo mejor sale de mí decir hostia me acuerdo yo de que el cumpleaños porque porque si no tú empieza a lo otro a lo otro y al final en vez de un vídeo lo que hago yo aquí es una homilia una homilia para felicitar el cumpleaños a todo el mundo entonces no lo suelo hacer y menos por alguien que no me ha escrito nunca y lo primero que me ha escrito es esto y yo no sé si está suscrito a mi canal si es que le ha hecho ilusión un vídeo y ha dicho voy a coger al pardillo este que me salud sabe lo que le digo no entonces pues es que me ponía es que no sé qué es que no se va y al final digo es que si yo me guío por lo que me dice la gente estoy todo el haciendo esto y es el día mundial de no sé qué hoy es en mi cumpleaños y es el cumpleaños de una amiga de una cuñada que no te ve pero mira que le haría ilusión que la nombraron un vídeo y yo me quedo pensando dios jolín es que entonces no voy a terminar nunca y luego también me ha pasado gente que es como podría felicitarme que como esta chica y es un felicita me porque como le digas mira no como fue este caso se te cabría y se van sabes en plan pues no o sea que muchas veces cuando la gente te viene a pedir un favor haz un vídeo conmigo ya es una imposición y no entienden que tú también tienes vida y claro ya esta muchacha ya lo que le dije digo pero cariño tengo tengo más suscriptores que cumplen años por esta fecha porque septiembre es una fecha madre del amor hermoso en septiembre entre mi madre y mi mente casi todas mis amistades en septiembre yo no sé hubo un baby boom después de navidad entonces lo que les digo que al final hay gente que te quiere imponer o sea te dice las cosas como un consejo o te dice las cosas como pidiéndola y en realidad una imposición y ya está jodido porque como alguien te pida algo y le digas que no ya eres el malo de la película y eres un cabrón y a quien te crees que eres que hace con tu canal y empiezan así se lo juro que me quedo yo pensando yo no me comporto así con la gente quiero decir yo cuando pido un favor y me dicen que no digo pues ya está no no ha podido ser y punto y yo he pedido favores a ver pero yo es que no me imagino porque en qué momento se te ocurre a ti y esto pasa también en la vida personal que la gente te dice me puedes hacer un favor y como no se lo haga ya eres la mala persona del siglo pues esto es un poco más o menos lo que han intentado e intentado hacer con javi en plan eres el malo eres el villano porque pues porque no no nos estamos dando unos consejos por tu bien que para lo que para nosotras es nuestro bien y tú no haces caso ya pero es que a lo mejor él no está en el mood de escuchar a nadie digo yo bueno nos pone un momento exclusivo de la cita de claudia y álvaro que a nadie le interesaba de él diciendo haz caso a tu corazón claudia aquí esto es lo que te digo cariño ese es el pulmón a ver si habituamos un poquito el corazón y tal vamos con elena elena que fue la tentadora que es en chocho de samuel aunque dice que también había tenido flirteo con con mario que mario bueno ya les digo que mario ha pasado por todo el mundo bueno samuel por lo visto la ha llamado pesada yo no sé que es que a ver ha sido un poquito pero bueno que también te digo no te ofendas mucho porque tanto llamarte pesada pero lo bien que te buscó así que no te preocupes cariño mío bueno eh antes de que saliera elena ha salido mi niño ahora más tío habrán de verdad me ataba ya y por fin llevan a alguien en condiciones y que en directo canta como una persona normal porque luego claro te ponen a estos presuntos cantantes que cantan todos en playback y luego dices tú joder que mierda de playback y empiezan las fans de ese cantante que no conocía ni dios es que ha de hecho lo que le ha dado la gana porque él es cantante no es un showman porque no sé qué porque no en venga hombre chica que sí no me joda me va a comprar ahora una cristina aguilera con ja y los jater brent en bebé tru porque ahora son todos bebé 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 y al bebé joe sabes son todos así antes era por cristina aguilera brindia spiel celine dion amaya montero sabes había más variedad la verdad pero bueno bueno después de este paréntesis para decir que ha cantado habrán mateo que a nadie le importa pero a mí sí esto es como si me llevaran a melody sabes tengo una costa y con 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 los artistas españoles bueno me pareció lo ya les digo una puñetera vergüenza que estuvieran toda la noche jugando con los avances de las jugueras y tal y son todas las cosas que hemos visto los trailers o sea que quede ser dada vender a la audiencia algo que ya ha visto sabe e incluso creo que hemos visto más de lo que ellos pusieron como cebo pero bueno a ver por lo visto a elena tenía dudas por con samu porque mario le gustaba pero al final eligió a samu es decir porque era el que le siguió el rollo porque esa mario tenía ya su frente abierto con con esta mujer con carmen y con valery yo la llamo valery porque hay confianza no ha hablado nunca con ella también digo elena dice que ni de día ni de noche que samuel siempre era el mismo y que le costaba arrancar por la noche también lo que pasa que parece como que de noche era un poco más por lo que yo les dije a ustedes porque había agua de misterio con de por medio que este chaval es así que no sé por qué espero que me hace gracia porque empieza tan ya es que eres un asco lo has hecho todo por un calentón y luego le llamas hizo no lo entiendo o sea de verdad con qué versión me quedo samuel es un espabilado o samuel es muy manso es que chica aclárate tu primero que le da tenía bueno elena dice que a la madre de samu no le gustaba tania y que sus motivos tendría y digo yo puede ser pero también es verdad que hay madres que no le gustan las parejas de sus hijos simplemente porque son parejas de sus hijos porque también yo a ver yo he defendido mucho a samu pero vamos a decir las cosas como son este niño de todo pero tampoco es un santo quiero decir que le mando mensajes a la amiga de tania que él también flisteaba con otras que cuando salía de marcha también reconoce que bueno que tampoco ha estado la altura entonces las madres a veces también tendrán que hacerse un poquito al margen y decir a lo mejor yo no tengo en casa precisamente al príncipe de egipto sabes que te digo a lo mejor china roncet también que tiene su puntito de bondad está más buen horror estaba más buen horror que el príncipe de egipto las cosas como son es que moisés no estaba muy bien estaba mejor hecho roncet con más ganas y además tenía unas canciones preciosas lo que pasa que era un poco capullo voy a tener esclavizado a medio a media ciudad hijo levanta el tipo te levanta pirámides que de verdad que nos gusta dar una orden pero vamos pero yo que soy muy team roncet en ese sentido sí bueno yo también hubiera sido un faraón nefasto para que lo vamos a negar pero porque estaba ya hablando yo del príncipe de egipto a eso que la madre tendría que entender que en su casa no tiene precisamente aladín y que a lo mejor hay que entender que no te deberías de meter porque para lo que te para ti es un hijo encantador porque un hijo es un hijo con una madre es un hermano con sus hermanos es un amigo con sus amigos pero como pareja puede cambiar muchísimo la cosa y hay que aguantar cosas que un amigo que un hermano que una madre no tiene que aguantar entonces vamos a meternos un poquito nuestra vida señora también le digo en fin bueno momento exclusivo de elena que le dice que que quiere brindar porque sabe que fuera van a hacer algo de vida juntos y que piense bien las cosas con tania que no te bueno y japón la cara que se te ha quedado cuando ha sabido a la decisión de estamos que ya lo supo allí también porque se lo dijo sandra barneda pero bueno arancha recuerda que lo de ellos lo de elena y lo de samu por mucho que tania diga que tania puede decir y deshacer y volver a hacer lo que le dé la gana pero que lo de estos dos no empezó como un calentón sino que empezó como una amistad y eso ya es peligroso porque en cualquier donde dice arancha dice a ti no te sorprendió la decisión porque lo de ustedes era una mezcla de amistad y follistraje y dice y así es verdad que no fue un calentón como vendió tania es que es lo eso es lo que luego lo dijo la la experta no sé si lo tendré no sé si lo tendré apuntado por aquí pero básicamente lo que dijo la experta es tania lo que quería era dos cosas que él reconociera que no estaba enamorado para facilitarle a ella hacer lo que le dé la gana y segundo que él reconociera que todo lo había hecho por un despecho que no era cierto sólo para ella llevarse sabana gloria y decir es un despechado y yo me he dejado llevar por mi corazón por lo que ella cae en la cuenta le pregunta además qué piensas ahora de tania vale se lo preguntó marta peñate y dice que la ve muy egoísta y es normal teniendo en cuenta las las causas por las que tania quería irse victoriosa de esa hoguera su uso por su parte dice que ha sido la mejor tentadora no o sea a mí la sesión de la o sea la chicha del concurso me ha dado maría de los ángeles si tengo que ser cierto elena ha sido muy buena tentadora y la voy a recordar como en esta edición pues como una buena tentadora de esta edición no de la mejor edición pero sí que es cierto que maría 2 de los ángeles tiene otro rollo no sé es más rollo televisivo elena la veía un poco paradita ahora no está más suelta pero bueno en la televisión me refiero bueno ella dice que tentar a una persona que tiene parejas muy complicado sobre todo cuando esa persona está cerrada en que quiere salir de ahí con la pareja con la que ha entrado pero sin embargo él vio la amistad que ya le ofrecía y el apoyo y se dejó llevar un poco más y aquí fue donde vino la pregunta de marta peñate de tú crees que si él no hubiera visto que tania se estaba dejando llevar con un con besugo él hubiera caído en la tentación yo creo que no yo personalmente creo que eso fue lo dije en los debates y lo vuelvo y lo recalco ahora eso fue el pistoletazo de salida de sambo de decir ahora voy a hacer lo que me dé la puñetera gana porque como él dijo en su hoguera final esta ya está haciendo la vida que le da la puñetera gana y yo estoy aquí hablando de una señora y llorando por una señora que está haciendo ya vida de novio con otra persona entonces que le den por el puñeterísimo y sigo yo con mi vida y a mí me pareció totalmente aceptado bueno luego nos pusieron un vídeo de tania de las de la cita de tania y hugo aquello no parecía una cita parecía mi gran boda griega digo en cualquier momento rompen la vajilla bueno pues total que lo que yo les decía a ustedes todo el plato coincide conmigo aquí hay un vídeo de novios no hay un vídeo de colegueo ni de persona que se está desenamorando no y esta señora ya estaba haciendo su vida aparte y samu era parte del pasado salvo cuando había hoguera y había que llamarlo sinvergüenza cerdo y calentón claro y tú cariño mío vamos a canonizarte en vida para que puedas disfrutar tu trono de dios en fin que de verdad que pereza bueno tuvimos que volver a aguantar a tania otra vez en la hoguera de veras que no puedo con ella sinvergüenza es que no es un sinvergüenza dios que asco loco que asco loco no claro lo tuyo ha sido pura pornografía para los suscriptores para los espectadores bueno elena dice lo hipócrita de verdad que es tania que dice que cómo puede decir eso una persona de sinvergüenza de no sé qué ponerlo de cabrón para arriba cuando ella fue la que se quitó el anillo y dijo que ya estaba soltera y luego viene pidiendo explicaciones como la máxima ofendida es que es la realidad que viene esto a pedir explicaciones de que si él ha visto el vídeo del anillo cariño ya voló a la próxima vez antes de tirar el anillo con ese despecho para hacer daño gratuitamente piensas que detrás de ese anillo podría haber venido una penetración así que es que fue lo que ha pasado y no una sino bueno una y media la primera no la cuento como media por ser generoso que digo yo se le viene abajo la cosa en el chupistraje pero en el mamoncio no como es el alcohol bueno además elena cree que esa pareja estaba rota emocionalmente porque no estaban en el mismo mood de querer es que se nota muchísimo verdad que esa pareja llevaba en estas parejas que están rotas y todo el mundo lo sabe menos la propia pareja que esto pasa muchísimo que tú ves una pareja de fuera y dice esta pareja ya no 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 furula digo que no hay algo aquí que no funciona y que estamos todos mirando y están intentando vendernos algo así que no sí que tiene razón sí que tiene razón elena en esto y por último arancha dice que tania solo quería que él dijera lo que ya le dije no que mira que si al final lo había apuntado que fue por despecho y que no está enamorado de ella y ella está en todo menos en pensar lo que ha hecho ella mal para reconocerlo y zanjar su historia ella estaba centrada y su única finalidad era que este tío diga que es lo peor que es un despechado que no estaba enamorado de mí que por eso me ha jodido la vida y que yo soy una persona que se ha ido desenamorando poco a poco porque he visto que él se ha dejado llevar el otra día no te salió bien el experimento verdad cariña pues eso de verdad toda la noche con quien era el puñetero tentador sospechoso y tal y era vlad y dice que ha hecho soltar todas las alarmas y se marta peñate tú tú hiciste soltar todas las alarmas luego nos ponen un vídeo y es verdad que sí pero con tontería vaya bueno dice que la gente le está diciendo que muchas chicas pero que no se comió nada ave cariño eres el simone de esta edición mucho más guapo mucho más simpático con más desparpajo pero al fin y al cabo un simone las cosas como son pero digo yo porque a él también le dicen otra vez lo de venga tanto que ligaste con un montón de chicas y te fuiste con ninguna es que siempre hay que buscar una excusa para atacar a los tentadores me explico anda que fuiste ahí rompiste es una pareja maravillosa anda que fuiste ahí te enrollaste con dos de las chicas que tenían pareja avispilla anda que fuiste ahí y conociste a montón de ellos pero vamos a ver será su puñetera labor dentro del programa pregunto sea criticarlo por hacer lo que nosotros como espectadores queremos me parece ya un poco de sardinilla pero bueno en fin ponen un vídeo de los mejores momentos de vladimir que en realidad es un vídeo que relata la doble moral de paola porque en paola se cabrean plan pero qué hace este cantando pero y básicamente ella tenía un corazón hecho por vladimir con pétalos y todo el rollo pero eso que no lo vio vamos si llega ella a ver eso de andrew andrew tendría que haber emigrado ya sabes pero con pero con petate y con billete de ida pero que no se le ocurra coger el de vuelta y me hace una gracia porque ya luego diciendo y si me follaría a vladimir hay si no sé qué que me encanta vladimir como me pone ahí no sé qué y luego el otro se lleva la bronca por querer ir a visitar la giralda oye hija a ti que te ha hecho andalucía de verdad bueno en fin que se ha visto en este vídeo en lugar de ver yo los momentos los que vladimir hizo saltar la la alarma de la tentación lo que yo he visto es lo que yo quería recordar de paola de cara a la final de este concurso que si corazoncitos que si hielitos que si no yo me he dejado llevar yo he hecho lo que a mí me ha hecho feliz venga chica que sí bueno lo que pasa que ahora paola se ha retractado un poco pero cualquiera no lo hace pero me da vamos a ver hay dos clases de personas están las paolas que ve las imágenes se da vergüenza ajena a sí misma y lo reconoce y luego están las tanias que intentan todavía que después de haber visto todo intentan darle la vuelta como no pero sí pero claro pero yo tenía que pensar en mí misma no pero si eso sabemos que lo has hecho perfectamente bueno marta peña te cree que paola le gustaba pero cuando vio que él picaba un poquito de aquí un poquito de allá con las chicas que era su trabajo pues como que se echó para atrás porque decía y mira el cantamañanas este ya pero es que los tentadores de ahí no son no son propiedad de ninguna de las chicas en particular lo mismo digo cuando son las chicas las que las que van seleccionando que los tentadores se cabrean yo siempre lo he dicho y ustedes lo saben no tiene derecho a cabrearte cariña mona porque no porque al final este chico ha entrado para atentar a todas esas a todas las chicas que tienen pareja y las chicas que entran en pareja han entrado a ver quién de ellos les puede tentar hay que ir viendo cómo surgen las circunstancias lo que no puede ser es esto de los tentadores que entran y se creen dueños y señores de las chavalas o las tentadoras dueños de los chavales que tienen pareja y viceversa sabes que no es que yo estaba conociendo a este chico y mi compañera me lo ha quitado porque el tentador a lo mejor quiere también irse con esa chica es que es la dinámica de este programa bueno chico jiménez le pregunta que si es un picaflor chico que está soltero que un picaflor vamos a ver una persona soltera no puede ser picaflor y ustedes me dirán alessi puede no porque porque para ser picaflor tú tienes que tener una pareja y estar ahí del tingo al tango tienes que tener a alguien y luego ir picando de aquí de allí cuando eres soltero y estás disfrutando tu soltería eres una persona soltera y puedes de flor en flor de flor en flor a lo que le dé la gana como por eso no soltera es que porque no son la mitad de duros con una paola porque no son la mitad de duros con una tania con un cristian sabe yo entiendo que no sean así de duros con un andrew porque andrew no ha hecho nada el pobrecito y samuel si habrá hecho no habrá hecho lo que le dé la gana pero tampoco había que ser duro con él porque traía la mochila de tania sabe pero bueno lo que dice a ver le recriminan su actitud en la hoguera con respecto a cristian que sinceramente yo creo que vladimir hasta corto se quedó dice que lo único que quería era darle un toque de atención a cristian y que está pero lo que esto esto es lo que yo espero intentado dice está mal porque yo le mentí pero bueno en ese momento como que me dio igual por la actitud por por la chulería pues muy bien hecho también chico que quieres que te diga además a cristian se le puede hacer esto que va y dicen ayer ayer intentaban blanquear un poco cristian empezaban todos con la frase mira que yo le he dado mucha caña cristian pero después de ver su hoguera final primero en un avance de donde él dice yo no voy a ser hipócrita tío si esa tía me pone yo le pongo no me voy a quedar yo en un rincón empezamos bien empezamos bien con lo que queremos blanquear luego el problema es un alejandro nieto sabe luego le damos caña a un montón de gente que no tiene culpa de nada que yo también le metí caña alejandro el año pasado no lo voy a negar bueno por lo visto él lo único que quería era ayudarla un poco y es consciente que ha podido perjudicarla más que ayudarla a no a anita vale dice hombre yo le quería echar un cable y tal sí pero no las perjudicado tú te explico del momento que Ana decide que este es el hombre de su vida ella ya se ha perjudicado a sí misma ella sola ella quiere tener una vida de la edad media donde ella trabaja y su marido trabaja pero ella cuida de su marido pero ella se cuida sola vale ella ha decidido tener eso ella ha decidido que los valores de una mujer están en que sepa planchar la vara atender a su macho y ese es su problema tú no la ha dejado mal al contrario ha sido hacer un chiste de algo tan ridículo como que este señor no es capaz de hacerse un bocadillo y él sí que sé hacérmelo pero prefiero que me lo haga ella porque me lo hace con amor y esa es la excusa del vago y porque me deja notitas románticas por dentro que luego yo uso para limpiarme el culo mientras me tiro a otra porque yo a ella he dicho que le he sido infiel pero ahora digo que no soy infiel porque sé que ella se acerca a la hoguera final entonces digamos que eso ya es problema de ella sabe quico le dijo que iba a joder a cristian porque llevaba hasta el bocadillo y él dice sí sí lo reconozco yo iba a joderlo pero que tiene de mal vamos a ver peluso cariño mío que sophie se sacó una foto con un pijama de gloria camila cuando iba a empezar gh vip quiero decir con esto que a ver a todos nos encanta joder un poquito la pavana que nos cae mal y si no tiene nada de malo o sea no tendrías que estar diciéndole machacándolo a él me gustaría ver aquí con jiménez en una isla de las tentaciones busca gusto me iba a quedar es que qué contraste de sensaciones por un lado tengo a sofía su vez con que me gusta maite galdeano que la adoro y luego claro está el perú ahí ya yo tengo sentimientos encontrados con la familia galdeano jiménez peluso sabe lo galdeano primero cariño aquí se respeta la antigüedad televisiva bueno nos ponemos un momento inédito de una cena con mary angie y cristian y ella estaban hablando y mary angie le estaba diciendo a cristian pero qué malas ella tío qué mala una relación como la que tú tienes cristian cariño en la que tú eres tan bueno tan bondadoso una relación tan llena de reproches cariño a lo mejor el reproche es porque le da motivo yo entiendo que tienes que tal pero si le metes gusta en la hora del desayuno en la cita final también dale fusta porque lo que mejor lo que me llama la atención de cristian es que ha recibido réplicas de sus compañeros réplicas de las tentadoras réplicas de las chicas de la otra villa réplica de los chicos de la otra villa réplica de sandra ha recibido de todo el mundo y ahora intenta la última noche a ver si puedo rascar mi último momento televisivo mary angie que decepción bueno luego hubo un momento que era que la audiencia iba a decidir quién se llevaba el masaje y decidieron que fuera arancha coca a ver me he metido en twitter esta mañana a ver qué estaba diciendo la gente de lo de arancha y he visto comentarios de todo tipo la mayoría entienden arancha arancha no es un personaje televisivo no es un quico jiménez no es una marta peña no son no es una persona está ahí en calidad de experta en terapias de pareja está experta en coche emocional lo que sea no pero ya no está ahí para ponerse a que vladimir le dé un masaje entonces ha dicho yo lo agradezco a la audiencia pero decido que ese masaje lo tenga otra persona que lo necesite más o que le haga más ilusión hombre yo hubiera pedido un masaje pero de arriba abajo ya que estábamos a vladimir por supuesto entonces estaba la gente en plan más que corta rollos larancha que le hemos vamos a ver ella está ahí para hacer su trabajo y su trabajo es ese ya los momentos televisivos a los que se prestan por ejemplo la otra vez alejandro nieto no tenía ni puñetera gana de ponerse los calzoncillos aquellos y a venga para adelante y venga para adelante y venga para adelante y venga para adelante con los calzoncillos al final terminó cediendo por la presión de venga alejandro tío venga pues no pues si no le apetece tampoco lo va a hacer tío nadie va a mandar por encima de él a que le dé un masaje que no hacía gracia la coña del masaje no sé a mí me hubiera hecho más gracia pues otras cosas nada porque soy un amargado bueno señores y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo compártelo pero nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo porque este que está aquí se va a ver esta noche la final de pesadilla en el paraíso así que nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chao